Y ese tema a mi me reclamaron por ahí Vámonos con el corazón que dice más o menos eso Para todos los que no lo saben Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Empiezan a asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me dieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mi no me asustan si ven lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de las negras No teme nada Y aunque esté perdida No me asustan si ven lenguas largas Y aunque sí Sigue con la música para todos ustedes Yo no sé cuánto hay gente que nos acompaña En este día Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora No me quedes mal De lo que te dije No tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mi no me asustan si ven lenguas largas Que solo presumen por apantallar Que yo soy de las negras Que no te lo ven nada Y aunque esté perdida No me sé arragar A ver aquí vamos para todos ustedes Gracias por su atención Gracias por su participación